¡Suscríbete al canal! Y un guión. El actor, de 58 años, le escribió a sus 336.000 seguidores de Twitter, para ver si puede recuperarlo. Después de todo, la esperanza es lo último que se pierde. En la poco probable circunstancia de que alguien sepa a quién asaltó mi auto anoche y robó mi bolso, por favor, intenten persuadirlos de que al menos me devuelvan mi guión. Tiene muchas semanas de trabajo y de ideas. Y tal vez que también devuelvan las credenciales médicas de mis hijos. Rogó, in the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my back, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children's medical cards. Socha Films, Ealing St. Mary Sialing Green, W5, 5N, asterisco, Hugh Grant, arroba, hacket, doff, Hugh. Januari 13, 2019, newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Para cerrar el mensaje, incluyó una dirección. Socha Films, Ealing St. Mary Sialing Green, W5, 5N, por si alguien encuentra lo robado y decide enviárselo. La catarata de mensajes fueron una mezcla entre chistes y lamentos. Lo siento, es que tenía un enorme bloqueo narrativo, bromeó el cómico David Badiel. Otros, le compartieron fotos de Colin Firth, su archienemigo en la saga de películas de Bridget Jones, aclarándole, fue él. Pero varios de sus seguidores se percataron de que dentro de la desgracia del robo, había una buena noticia, existe un guión. Es decir, que podemos esperar un nuevo proyecto de Grant pronto. Claro, en tanto pueda recuperar el escrito, o reescribir. El actor acaba de protagonizar la miniserie de carácter histórico A Very Inlish Scandal, producida por la BBC, y ya prepara dos nuevos papeles, el de la película Tough Guys, dirigida por Guy Ritchie y coprotagonizada por Matthew McConaughey, y la serie de Andoin, que rueda, junto a Donald Sutherland. En el ámbito personal, también tuvo un excelente año, el mes pasado de mayo se casó con la productora de origen sueco Anna Ebersheim, con la que tiene tres hijos. Debería haberlo hecho antes. Soy muy afortunado, la verdad. Mi mujer es increíble, la adoro, contó en una entrevista, sobre la unión. Y debo, lo que te he dicho, su vida, contó en unión. Gracias por ver el video.